Estabamos en bucios ¿Cómo estaba el mar, David? Estaba calmo Y empezó a cantar así Más aquí, más allá Pero nunca debo ganar Y su padre No hay fuerza en el dedo No hay posiciones para ganar ¿Cómo estaba el mar, David? Porque estamos en la calle De la sensación De la sensación De la sensación Te voy para, quieres algo Nena, nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios ¿Quieres más? Es que nunca comprenderás A un pobre pibre Esas motos que van a mí Solo del viento te harás sentir Y nos pides Y nos pides Y nos pides Y nos pides Que el amor Y nos pides Tres Te doy Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!